ah vamos a continuar con el punto 6 que es el modelo cognitivo y aquí tenemos el apartado antecedentes históricos y comenzamos con la pregunta cuando se produjo el desarrollo del modelo cognitivo el desarrollo del modelo cognitivo se ha producido en épocas más recientes la perspectiva cognitiva de la psicopatología se basa en el desarrollo de la propia psicología cognitiva pero cuáles son las fuentes de la psicología cognitiva las fuentes de la psicología cognitiva son más dispersas y heterogéneas que las correspondientes a la psicología conductual cuáles son los antecedentes recientes de la psicología cognitiva los antecedentes recientes de la psicología cognitiva entre ellos tenemos por un lado la teoría del procesamiento de la información desde esta línea ha influido de forma decisiva el desarrollo de las ciencias de la computación y a su vez la simulación del procesamiento de la información del cerebro humano a partir del funcionamiento del observa del ordenador es decir la analogía que se establece entre el funcionamiento del cerebro humano y el ordenador ya que se trata de estudiar los fenómenos mentales a partir de procedimientos externos de simulación y por otro lado tenemos que junto a este desarrollo de las ciencias de la computación un antecedente importante de la psicología cognitiva fue el desarrollo de la moderna psico lingüística la revolución en este campo se produjo en 1957 cuando chonsky publica su obra estructura sintáctica es decir se demuestra la importancia del lenguaje en el desarrollo del cerebro y para finalizar este apartado podemos decir que el modelo cognitivo tenía dificultades para explicar las variables motivacionales y las diferencias individuales ya que éstas no pueden ser explicadas recurriendo exclusivamente a la analogía mente ordenador tal como planteaba la perspectiva de la teoría del procesamiento de información vamos a continuar con el apartado b del punto 6 que es desarrollos posteriores y entre los desarrollos posteriores que contribuyeron a ampliar los marcos de referencia de la psicología cognitiva tenemos la denominada psicología social cognitiva que es un marco de trabajo que tiene en cuenta que las personas somos ante todo seres sociales pero qué conceptos introdujeron la psicología de la gestal y la psicología social cognitiva la psicología de la gestal y la psicología social cognitiva introdujeron conceptos esenciales como los de expectativas atribución valores creencias pero hay que tener en cuenta que los conceptos como expectativa nivel de aspiración disonancia cognitiva son conceptos de la mente por lo tanto están muy alejados del conductismo que recordemos que el conductismo se centraba en los estímulos y las respuestas otro de los desarrollos posteriores que contribuyeron a ampliar los marcos de referencia de la psicología cognitiva es el desarrollo de la psicología de la personalidad y aquí tenemos como ejemplo el desarrollo de la teoría sobre los constructos personales de que otro desarrollo que podemos comentar y que contribuyó de manera significativa en la psicología cognitiva es el desarrollo de la psicología de las emociones de charter pero cuál es el supuesto de las teorías cognitivas sobre la emoción las teorías cognitivas sobre la emoción parten del supuesto que todo estímulo debe ser primero identificado y clasificado antes de que pueda ser evaluado y de que elicite una respuesta emocional lo que quiere decir que para las teorías cognitivas de la emoción la comisión es una condición necesariamente previa a la excitación de la emoción y qué críticas ha recibido la psicología de las emociones la psicología de las emociones ha recibido muchas críticas ya que convierte las emociones en un proceso más de conocimiento secundario a otros como la atención o la memoria y para finalizar este apartado podemos decir que todas las fuentes que hemos mencionado han influido considerablemente en el desarrollo de la psicología cognitiva vamos a continuar con el apartado c del punto 6 que es conceptos básicos a continuación vamos a estudiar algunos conceptos utilizados en psicología cognitiva que resulta de interés para la investigación psicopatológica estos conceptos están relacionados con el procesamiento de la información antes de empezar con los conceptos recordemos que el enfoque cognitivo de la psicopatología tiene como objeto de estudio los fenómenos mentales es decir no se centra en la conducta como lo hacía el conductismo así el primer concepto que vamos a comentar es limitaciones en la capacidad de procesamiento y aquí comenzamos con la idea de que el cerebro humano es un sistema de capacidad limitada en el ámbito de la psicopatología se ha apelado el supuesto de que las limitaciones de capacidad son una consecuencia de nuestras dificultades para ejecutar al mismo tiempo procesos cognitivos diferentes ahora pasamos al segundo concepto que vamos a comentar que es el procesamiento selectivo y aquí nos indican que nuestra mente selecciona ciertos estímulos a la vez que ignora otros estímulos ya que si la mente tiene en cuenta todos los estímulos que debe ignorar estos podrían perturbar la correcta realización de la tarea es decir sería imposible concentrarse en una tarea este estilo de procesamiento se ha denominado atención selectiva ahora pasemos al tercer concepto que es etapas de procesamiento estas etapas se refieren a los aspectos procesuales de la mente es decir cómo y qué selecciona la mente actualmente los teóricos que investigan las etapas de procesamiento plantean el sistema cognitivo como un conjunto de módulos de procesamiento en el cual cada módulo está dedicado a una tarea específica es decir realiza un tipo especial de transformaciones ahora pasamos al cuarto concepto que es el procesamiento en paralelo y aquí nos indican que la mente humana es capaz de realizar varias tareas a la vez es decir en paralelo esta es la visión más aceptada actualmente de cómo funciona de forma habitual la mente excepto en aquellos casos en que la naturaleza de la tarea exija un proceso secuencial por ejemplo cuando realizamos un cálculo matemático en este caso lo más habitual es un procesamiento serial ahora pasamos al quinto concepto que vamos a comentar que es el procesamiento paralelo contingente y aquí tenemos diferentes conceptos entre ellos los modelos de abajo hacia arriba y los modelos de arriba hacia abajo vamos a comenzar con los modelos de abajo hacia arriba estos modelos intentan desvelar cómo se produce el flujo de información desde los niveles inferiores hacia los superiores por otro lado el modelo arriba hacia abajo analiza el flujo de información desde los niveles superiores hasta los inferiores se ven en cierto modo obligados a postular la existencia de representaciones mentales de orden superior sin las cuales sería imposible entender estos modelos pero que son los esquemas los esquemas son representaciones típicas de situaciones contiene información válida para una situación específica pero que es modificable por los nuevos inputs ahora pasamos al sexto concepto que es que las jerarquías de control y aquí nos indica que la hipótesis de la estructura de control de la mente supone que las actividades cognitivas están organizadas de un modo jerárquico y en el vértice de la jerarquía esta estructura es la que controla todo el procesamiento toda la organización aquí tenemos el ejemplo de la conducción de un vehículo en el cual los procesos de orden superior determinan el destino al que nos queremos dirigir y los procesos inferiores ejecutan las maniobras para lograr el objetivo deseado ahora pasamos al séptimo concepto que es procesos automáticos versos versus estratégicos o controlados el sistema cognitivo es estratégicamente flexible en el sentido de que es capaz de adaptarse a las modificaciones ambientales los procesos automáticos no requieren atención por lo tanto no consumen capacidad atencionar una vez han sido activados funcionan de manera independiente de los procesos de control por otro lado los procesos controlados consumen recursos atencionales por tanto están limitados por la capacidad atencionar pero tienen la gran ventaja de su extrema flexibilidad para adaptarse a situaciones nuevas y en referencia a estos dos importantes conceptos en la tabla 2.2 tenemos una comparación de los procesos automáticos con los procesos controlados así nos indican que mientras que los procesos automáticos son rígidos los procesos controlados son flexibles mientras que los procesos automáticos implican secuencias fijas de operaciones mentales los procesos controlados implican secuencias momentáneas de operaciones mentales mientras que los procesos automáticos se activan ante una configuración específica del mundo estimular los procesos controlados se activan de forma consciente o intencionada mientras que los procesos automáticos una vez activados funcionan por sí solos los procesos controlados para su funcionamiento una vez en marcha requieren el control del sujeto los procesos automáticos pueden actuar simultáneamente a otros procesos es decir en paralelo mientras que los procesos controlados no pueden actuar varios a la vez a no ser que uno de ellos sea muy sencillo o que su ejecución sea muy lenta y para finalizar esta tabla mientras que los procesos automáticos se producen gracias a la existencia de redes asociativas ya establecidas ya sea aprendidas o determinadas genéticamente los procesos controlados no dependen de redes asociativas previas por lo que facilitan la adaptación a nuevos ambientes esta es la gran ventaja de los procesos controlados ya que al poder tener un control consciente sobre ellos podemos acceder a esta información podemos utilizarlos para poder adaptarnos a nuevas situaciones y así el octavo y último concepto que vamos a comentar es el de procesamiento de información del procesamiento de información a la psicología cognitiva y vemos que se produce un alejamiento de la metáfora hombre ordenador y se accede a la idea de un ser humano menos racional y más cercano a la realidad es decir un ser humano que se aleja se deja llevar por sus intuiciones en muchos casos no razonables que es en fin y al cabo el ser humano real para finalizar este apartado y a modo de resumen tenemos la tabla 2.3 en la que tenemos los conceptos básicos en psicología cognitiva y aquí nos con nos hacen un poco un resumen de lo que ya hemos estudiado previamente que es la mente y el cerebro humano tiene una capacidad limitada para procesar la información en segundo lugar procesar información requiere esfuerzo es decir consume recursos b es necesario seleccionar información c secuenciar los pasos a seguir es decir establecer etapas también es necesario especializarse la utilización de distintos módulos especializados y poder procesar varias cosas a la vez es decir en paralelo esto conlleva un procesamiento automático y en otros casos el procesamiento controlado y es de manera secuencial en tercer lugar tenemos que todos los procesos y operaciones mentales están organizadas de forma jerárquica y para finalizar este cuadro el sistema cognitivo es extremadamente flexible vamos a continuar con el apartado de de punto 6 que es la psicopatología cognitiva planteamiento conceptual y comenzamos con la pregunta cuál es el objetivo básico de la psicología cognitiva el objetivo básico de la psicología cognitiva es el análisis de los procesos de conocimiento que controla la aparición de los comportamientos anómalos es decir no se basa tanto en las conductas anormales en sí sino en los procesos que subyacen a estas conductas así los principales postulados del modelo cognitivo en el contexto de la psicopatología son en primer lugar para comentar el primer concepto tenemos la pregunta de cuál es el objeto de estudio de la psicopatología y aquí nos indican que el objeto de estudio de la psicopatología son las experiencias mentales o comportamentales que resultan inusuales dañinas fuera de control personal que provocan en el deterioro personal de el individuo para comentar el segundo postulado tenemos la pregunta cómo se conceptúan las experiencias psicopatológicas y aquí nos indican que las experiencias psicopatológicas se conceptúan en términos dimensionales lo que significa que es necesario considerar la estabilidad de la experiencia psicopatológica es decir en qué grado se presenta en un momento dado y a lo largo del tiempo también es necesario tener en cuenta que variables median en el incremento y en la atenuación de las experiencias psicopatológicas y para finalizar es necesario tener en cuenta en qué grado estas experiencias psicopatológicas difieren de la normalidad ahora pasamos al tercer concepto y para comentarlo tenemos la pregunta cómo son las diferencias entre la normalidad y la psicopatología las diferencias entre la normalidad y la psicopatología son de tipo cuantitativo es decir de grados sin embargo no debemos olvidar que las diferencias de grado conllevan diferencias cualitativas en el procesamiento de la información por ejemplo cuando se dice que bajo estado de ansiedad se produce un procesamiento preferentemente de estímulos amenazantes esto lo que quiere decir es que la persona que se haya en el estado de ansiedad experimenta la realidad en un modo cualitativamente distinto a cómo lo haría si su estilo de procesamiento en ese momento fuera diferente en este caso un estado no ansioso ahora pasamos al cuarto concepto que para ello tenemos la pregunta cuál es el objetivo preferente de la investigación psicopatológica el objetivo preferente de la investigación psicopatológica es el funcionamiento de los procesos de conocimientos anómalos es decir los procesos de conocimiento incluyen la atención el pensamiento la memoria las emociones sentimientos todos estos procesos inciden en el cómo experimentamos la realidad y para comentar el quinto postulado tenemos la pregunta en qué situaciones puede llevarse a cabo la investigación de las psicopatologías la investigación de las psicopatologías puede llevarse a cabo tanto en situaciones naturales como en situaciones artificiales en el caso de las condiciones artificiales o experimentales es necesario que se reproduzcan con la máxima fidelidad los contextos en los que se produce de forma natural el fenómeno a estudiar es decir tratar de producir este lo más eficazmente posible el ambiente real para tener una mayor fiabilidad así tenemos que se consideran fuentes de datos útiles los procedimientos de información subjetiva es decir los informes introspectivos por ejemplo las fuentes directamente observables por parte del investigador por ejemplo la latencia de respuesta a los rendimientos de una tarea todos estos son fuentes de datos útiles y para recapitular el modelo cognitivo se interesa por cómo se elabora la información es decir la forma en que se elabora también se interesa el modelo cognitivo por el tipo de información es decir por el contenido y además se interesa por la interacción tanto de el contenido con la forma la interacción de estos dos conceptos que hemos mencionado y para finalizar este apartado vamos a comentar el sexto postulado del modelo cognitivo y para ello empezamos con la pregunta en base a qué parámetros se define la salud mental la salud mental se define en base a tres parámetros inseparables por un lado tenemos la habilidad para adaptarse a los cambios y demandas externas es decir del ambiente o demandas internas es decir propias del organismo también tenemos los esfuerzos por la búsqueda de novedades y cambios que supongan retos es decir personas que busca situaciones que suponga un reto para él y por último tenemos los sentimientos de autonomía funcional vamos a continuar con el punto 7 que es modelos y realidad clínica después de estudiar los modelos biológicos conductual y cognitivo a qué conclusión llegamos llegamos a la conclusión que es importante y necesario un acercamiento metodológico multidisciplinar ya que cada uno de los tres modelos el biológico el conductual y el cognitivo tiende a enfatizar un aspecto de la problemática psicopatológica diferente por ejemplo el modelo biológico enfatiza los mecanismos fisiológicos el modelo conductual enfatiza la conducta el modelo cognitivo enfatiza los procesos mentales así nos preguntamos es adecuado adoptar un único enfoque teórico en realidad en muchas situaciones existe la necesidad de utilizar los diferentes enfoques teóricos ya que esto permite abordar las distintas facetas que implica la psicopatología así tenemos que ciertos modelos son apropiados para determinar trastornos por ejemplo el modelo conductual es apropiado para la conducta neurótica el modelo cognitivo es apropiado para los fenómenos mentales como alucinaciones obsesiones el modelo biológico es apropiado para los trastornos neuropsicológicos por ejemplo como la demencia la esquizofrenia para finalizar el capítulo 2 podemos decir que el futuro decidirá sobre la utilidad y validez de estas u otras formas de eclecticismo así como su coherencia epistemológica y con este video finalizo el resumen del tema 2 volumen 1 conceptos y modelos en psicopatología espero que os haya gustado